En la Cámara del Crimen de esta ciudad, Sala Unipersonal Nº 1, a cargo del Dr. Carlos Alberto Núñez, tuvo lugar una audiencia donde eran juzgados dos detenidos por un robo del que fueron acusados, producido el 1 de julio del año pasado en Mina Clavero, más precisamente en la estación de servicio Shell, ubicada en Avenida Mitra, Esquina Merlo. En tal ocasión, se encontraba como playero el empleado Walter René Varela, quien en cierto momento vio a dos sujetos en las proximidades, los que en definitiva se acercaron y le robaron 200 pesos, no sin antes amenazarlo con un arma que resultó ser una réplica de un arma Beretta 9mm. Quienes estaban en el banquillo de los acusados eran Alejo Valentín Ramos y Mauricio Franco Pareda, este último con antecedentes defendidos por los doctores Ricardo Rosales y Sandro Balmaceda. Normal. Existe o existía en ese momento dentro de la estación de servicio algún circuito cerrado, de cámaras, de video, de grabaciones, no existe en la actualidad. Dentro de que le ocurre esta circunstancia, ¿alguna vez fue citado a una dependencia policial y que haría algo hacer un reconocimiento a las personas? No, me citaron en el momento pero bueno, estaba ahí, a ver, pasé mucho tiempo y casi que no, ya no lo he hecho. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Me puede explicar un poquito más cómo fue eso? ¿En qué época lo habías citado? ¿Por qué pasó? O sea, le quiero hacer referencia y por qué pasó el tiempo, o bueno, usted pasó el tiempo, se podía reconocerlo, o sea, en el momento que ocurre el hecho, usted manifiesta, a ver si puede ser un poquito más percibido, en el momento que ocurre el hecho, que lo citan, que usted expone lo que le pasó, ¿en ese momento usted manifestó o no manifestó? Sí, en ese momento me acordaba, pero yo como veo mucha gente, atiendo a la gente ahí en la edición, fue como que tuve miedo ahí de confundir, y no se está haciendo miedo. ¿Y ahora quién le indicó que podrían ser las personas que están sentadas a mi costa? No, porque ya lo veo, es mi vida y es él. ¿Y qué contás en él? Continuando con lo que dejó esta audiencia, en la misma jornada se llevaron a cabo los salgatos, ocasión en la que el fiscal, el doctor José Luis Arioni, solicitó la pena de tres años para Ramos, y cuatro años y ocho meses para Pereda, mientras que los defensores estuvieron por la absolución. Minutos después, se dio a conocer el veredicto, donde expresaba lo siguiente, declarar a Mauricio Franco Pereda, coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de utilería, que se le atribuye en la requisitoria fiscal, a imponerle la pena de cinco años de prisión adicionales de ley, declaración de reincidencia y costas. Segundo, declarar a Alejo Valentín Ramos, coautor penalmente responsable del delito de robo calificado, por el uso de arma de utilería, a imponerle la pena de tres años de prisión y costas, en tanto que el día 31 de mayo, a las 12 horas, tendrá lugar la lectura integral de la sentencia. Si bien es cierto que el medio específicamente previsto por la ley, a los fines de que una persona reconozca a otra, o a la cual se está refiriendo, lo es el reconocimiento fuera de personas. Antigua y pacífica jurisprudencia, por su interior tribunal de justicia, ha determinado que el reconocimiento que, en el curso de la audiencia de debate, realiza una persona, el diputado, en absoluto importa la vulneración de ninguna garantía constitucional. Lo único que, también comparto aquí los obtenidos por el señor fiscal de instrucción, que este reconocimiento impropio que se ha aplicado en el curso de la audiencia de debate, no tiene el valor conviccional de que goza, el reconocimiento efectuado en su edad de personas. No obstante lo cual, nada obsta a que, en un momento oportuno, él mismo sea valorado como un inicio. Por todo ello, y normas legales citadas, se resuelve no hacer lugar al incidente de vulnerabilidad planteado. por todo ello,